Comisión Nacional del Agua Por otro lado, genera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en estados como Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México Lluvias que estarán acompañadas de actividad eléctrica con un potencial de la caída de granizo en el transcurso del día de hoy Por otra parte, la tormenta tropical Isaac se localiza aproximadamente a 700 kilómetros de Cabo Catoche, Quintana Roo Generando la presencia de oleaje elevado sobre el noreste del Golfo de México y la parte oriental Además de reforzar la entrada de humedad y la propagación de nublados en estados como Tamaulipas y los estados de la península de Yucatán Mantiene también la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica e intervalos de chubascos en el transcurso del día sobre dichas regiones Mientras tanto, al otro lado en el Océano Pacífico tenemos a la tormenta tropical Ileana, aproximadamente a 610 kilómetros de Manzanillo, Colima La circulación de dicho sistema está reforzando la entrada de humedad en estados del occidente Además de generar oleaje elevado y la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica e intervalos de chubascos Esto en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur Por lo que se les recomienda la navegación marítima de dichas regiones extremar precauciones En el sur del país tendremos otra zona de inestabilidad Esta estará generando la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad con algunas puntualmente fuertes en estados como Oaxaca y Chiapas en el transcurso del día de hoy Respecto a las temperaturas máximas, sé que estarán superando los 35 grados Celsius Se espera que se presenten en algunas entidades de la península de Baja California y el norte del territorio nacional Finalmente para el Valle de México tuvimos una temperatura mínima registrada de 14 grados Celsius Se espera que la máxima ande alrededor de los 21 a 22 grados Celsius Condiciones de cielo nublado y se espera la presencia de lluvias importantes con actividad eléctrica E intervalos de chubascos en el transcurso de la tarde-noche Hasta aquí el reporte del tiempo Pero si ustedes requieren de mayor información Los invitamos a que visiten nuestra página web O bien nos sigan a través de Twitter en arroba huracán con agua Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube Gracias Comisión Nacional del Agua